Tienes que hacer la barbie, la 3 Chupame un huevo, boludo 4, 5 A tu puta casa Tiene que haber corrido Morimos, la primera muerte oficial, podríamos decir La primera vez que vimos la pantalla de You are dead 4 muertes a la lista 4-3, no me subes una de más, Gil, eh ¡Felicidades! ¿Cómo que felicidades, boludo? ¡Acabo de morir! Hijo de puta, hijo de puta No puede ser Tengo que reiniciar, no me jodas Por favor, sígueme en mi cuenta de Twitch, hago directo todos los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 de la noche de Argentina y 8 de la noche en México Tienes el link en el comentario fijado y en la descripción ¡Muchas gracias! ¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy nuevamente con un video sobre KOF 15, como sabran este proximo 2023 habrá mas DLC para el juego Si no sabes nada al respecto te invito a ver este video con toda la información inicial de la confirmación de los DLC para este año Pues he pensado en si hacer mi prediccion para estos DLC que pueden llegar este año ahora o despues, si no es muy temprano y tal, pero a decir verdad, creo que es un buen momento para hablar de esto y subirlo ya debido claro a las filtraciones que en cualquier momento pueden darnos los nombres de los personajes que llegaran en 2023 así que prefiero subir mi prediccion antes de que esto ocurra tal y como paso con mi prediccion de los DLC en este 2022 que tambien ahí pueden verlo por si se lo perdieron Bien, antes de comenzar vamos a aclarar 3 puntos el primero, haremos de cuenta que habra una segunda oleada de 4 equipos DLC no se han confirmado el numero de personajes DLC que vendran en 2023 pueden ser mas o menos que en 2022 seguramente sean menos así que bueno, para este juego de predecir yo creo que esta bien con que al menos mantengamos la base y partamos de que habra 4 equipos de 3 personajes es decir, 12 personajes DLC mas segundo, dare 2 puntos de vista diferentes, dando mi prediccion de quien yo creo que llegara como DLC y luego dare mi deseo de a quien me gustaria ver a mi como DLC son 2 cosas totalmente diferentes y tercero, tendremos en cuenta las ultimas entrevistas de Oda como pistas de los que podemos llegar a ver en este 2023 puesto a que el desarrollador de KOF XV nos ha dejado posibles pistas de quienes podrian ser los proximos personajes, por lo que lo tendremos totalmente en cuenta Ya aclarado estos 3 puntos, iniciemos con mis predicciones del DLC para KOF XV en 2023 Equipo 5 Este equipo estara conformado por Kim, Oda en una entrevista ha declarado publicamente que Kim es un personaje que saben que los fans le guardan cariño y que haran todo lo posible para traerlo en esta decimoquinta entrega de KOF, esta declaracion casi que confirma el regreso de Kim asi que bien, este equipo estara conformado por Kim ahora, quienes seran sus compañeros? opciones? hay varias como Kim debe estar si o si en este equipo vamos a tomar en cuenta el factor del menor esfuerzo este factor se basa en el hecho de que la mayoria de personajes seran regresos de personajes que estuvieron en KOF XIV es decir, que tienen su modelo 3D ya hecho, no es lo mismo retocar un personaje de KOF XIV que crear uno desde 0 en el XV pensando de esta manera y que este KOF esta lleno de equipos clasicos siento que la opcion mas viable seria el Kim Team conformado por Kim, Chang y Choi juntandose por necesidad, puesto a que Kim queria escapar de su maestro y por su parte Chang y Choi de Sanadu, esta seria la opcion mas sencilla, 3 personajes que regresan de KOF XIV la segunda opcion podria ser Kim, Gangil y Mei-Li Mei-Li es un personaje muy querido por la comunidad latinoamericana este KOF tiene mucho olor a KOF 2002 y el personaje por excelencia que falta de esa entrega es Mei-Li sera esta su oportunidad de regresar? otra opcion seria traer de regreso a Chun-Hun el rival de Kim en reemplazo de Mei-Li o Gangil siendo obviamente el equipo de ensueño Chun-Hun y Mei-Li junto a Kim asi que ya he demostrado el panorama cual equipo veo mas factible a suceder? sinceramente no se porque pero tengo una sensacion de que Mei-Li regresara quizas me equivoque pero tengo esa sensacion Mei-Li para mi volvera con Kim y el tercer miembro para nivelar la alegria de ver a Mei-Li seria opacarla con el regreso de Gangil este es el equipo que creo que vendra como DLC ahora en cuanto a mi deseo como es deseo puedo pedir locuras no? Chain-Li es un personaje que me encanto en Maximum Impact siendo la discipula de Kim me gusta mas que Mei-Li pero aqui ya entra el gusto personal y luego Choi porque es muy simpatico y siempre me hace reir no me molestaria si regresara pero sinceramente me encantaria un equipo llamado Martial Arts Team conformado por Kim, Richard Meyer y Rick Stroud 3 maestros en 3 disciplinas distintas Taekwondo, Capoeira y Boxeo tambien aqui podria ingresar Nelson pero siento que funcionaria mejor si los 3 fueran de Fatal Fury ademas de que si llegara Nelson habria 2 de Brasil junto a 1 de Corea y quedaria extraño no se, es un deseo mas que nada para ver a Richard en un KOF de la linea principal muy bien, pasemos al equipo 6 hace poco Oda hizo otra declaracion fuerte citando las palabras del desarrollador de KOF 15 varios personajes que debutaron en KOF 14 regresaran wow, esto me da a entender minimo 3 personajes de KOF 14 de regreso aqui podemos hacer todo un equipo o dividir yo creo que sera esto ultimo de esta frase tambien podriamos contar a Gunguil si es que regresa ok? veamos entonces basandome la lista de popularidad de varias encuestas hechas por fans Sylvie encabeza todas y cada una de estas asi que el regreso de la loquita ex agente de nest no es para nada una locura Sylvie la agregamos en el equipo 6 quienes seran sus compañeros? si nos dejamos llevar por el lore quizas sea lo correcto unir a Sylvie con Nelson ya que es un personaje que tiene relacion con esta organizacion y el tercer miembro podria ser Diana o Foxy siendo un personaje que regresaria luego de mucho o un personaje que finalmente haria su debut ya que es extraño que Diana aun no regrese como especial de Kula quizas puedan aprovecharla e incluirla como luchadora bastante interesante la verdad pero saliendo del lore voy a optar por Sarina y Mian Mian por obvias razones y Sarina porque es otro de los personajes mas populares de KOF XIV trayendo de nuevo a Colombia a la plantilla de KOF como dato curioso, ella y Sylvie fueron reveladas juntas en SNK Heroines e incluso las 2 aparecen en el ending del GAU Team en KOF XV siendo las unicas 3 mujeres en ese ending que no estan en el juego por lo que para mi las 3 conformarian el Pretty Girls Team o algo por el estilo asi que me decanto porque ocurrira este equipo pero el primero luce interesante en cuanto a historia pero como es KOF XV no nos ilusionemos con su historia en cuanto a mi deseo con tal de que Sylvie regrese yo ya soy feliz bien, pasemos al equipo 7 tiene que haber un equipo si o si para la saga de Ash Shen y Duolon deberian regresar sin lugar a dudas en esta nueva entrega de KOF fueron parte importante de la trama estando presentes en los equipos principales de la misma el hecho de que aparezcan al final del ending del Ash Team solo da esperanzas a los fans lo logico seria pensar que podrian estar junto a Oswald puesto a que este estuvo presente en KOF XIV y tiene en su modelo ademas de que tiene clara relacion con Ash y Shen en KOF XI sin embargo, si estos realmente participaron de KOF XV es extraño no ver a Oswald en esa reunion de viejos conocidos quizas tendria algo importante que hacer, pero si, sin dudas la idea mas factible seria esta estarias agregando 2 personajes nuevos muy queridos y uno que regresa de KOF XIV y a la vez 3 representaciones perfectas de la saga de Ash ahora mis deseos, primero que nada me encantaria ver a Xiao Long en la linea principal de KOF es un personaje genial con un sin fin de movimientos, seria genial verla, pero es casi imposible así que voy a decir que la otra idea que se me vino a la mente es el China Team de esta ocasion conformado por Shen, Duolon y nada mas ni nada menos que Kenzo estos 3 tendrian que conformar equipo por algo relacionado a Ron, trayendo de regreso la trama del espiritu del dragon seria genial, pero bueno, por algo esta en deseo no? ustedes que opinan? creen que es posible este equipo? y bien, llegamos al equipo final, el equipo numero 8, este equipo cerraria los DLC para KOF XV, obviamente, hablando a modo de juego, ya que no se saben cuantos DLC seran, pero imaginemos que este sera el ultimo equipo, yo siento que deberian terminar con algo que nos deje la boca abierta y nos haga gritar de hype, pero vamos a ser realistas y luego a soñar en grande, empezando por lo realista, he intentado agregar al menos un personaje que estuvo en KOF XIV en cada equipo, por la declaracion de Oda de que regresaran varios personajes de esa entrega y la ley del menor esfuerzo, ahora, cual seria el equipo que mas nos podria dar hype y al mismo tiempo ser realista? hay un personaje que encabeza siempre los primeros 3 puestos en cualquier encuesta que se realice, incluso, hasta hace poco tuvo protagonismo en su propio manga, asi es, estoy hablando de Shingo, yo creo que la gente explotaria por el regreso de este personaje, la verdad no es un personaje que sea de mi agrado, pero si reconozco la popularidad que tiene, este personaje tiene que estar si o si si pensamos en un equipo que traiga hype, ahora, quienes serian sus compañeros? sabemos que Goro en teoria no podria ser, puesto a que en el prologo del hero team, Benimaru nos deja en claro que este personaje no va a participar en KOF XV, y como los DLC participan si o si del torneo, Shingo deberia venir acompañado con otro tipo de gente, Sai Siu, mas que ser su maestro, no creo que sea incluido junto a el, asi que repasemos la historia de Shingo en KOF, hay 2 opciones, Opcion 1, que forme equipo con Zed, al cual tuvo de compañero en KOF 2000, Zed es el unico personaje de los agentes que aun no ha regresado en esta entrega, su compañero podria ser Adel Hit, quizas, un equipo algo raro, pero si que levantaria hype, luego tambien esta por ahi Lin, que hizo equipo con ellos en KOF 2000, pero sinceramente no se sabe que ocurrio con este personaje, ademas, Lin se entero de algo relacionado con Ron, le pide informacion a Zed por tener relacion anteriormente, este accede a participar a cambio de algo, y como le falta un compañero de equipo, llaman a su ex compañero, Shingo, este equipo seria extraño, pero como ya ocurrio una vez, podria ser, aunque claro, sumando a Benimaru, Opcion 2, que se haga canonico el equipo de KOF 98, el famoso Edit Team, conformado por Shingo, Kazumi y Eiichi, sin duda seria un equipo que levantaria hype por el regreso de estos 3 personajes, sobre todo por los primeros 2, ademas de que Kazumi y Eiichi han conformado equipo anteriormente en KOF 11, y que Eiichi siempre anda rondando por la casa de los Kusanagi, lugar donde actualmente Shingo se encuentra entrenando con Saizyu, por lo que no he descabellado pensar en este equipo, de hecho hasta hay cierta logica, asi que bien, estas 2 son mis opciones de equipo para el final de los DLC, he elegido a 3 personajes que no estuvieron en KOF 14, ya que siento que deben terminar con algo asi, con 3 personajes que sean totalmente nuevos en ese aspecto y sorprendan al publico, y bueno, en cuanto a mi deseo, ya saben cual es, canonizar la saga Maximum Impact, con el mensaje final de Heider de que existe el multiverso, sin lugar a dudas me hace creer, me hace soñar en que un equipo de Maximum Impact es posible, y finalizar con este mediante DLC seria una completa locura, opciones hay 2, en Japon el top 5 de personajes mas queridos de la saga Maximum Impact es el siguiente, 1 Ninon, 2 Alba, 3 Luise, 4 Minion, 5 Soire, y aqui no estoy siendo fanatico, los cosplays, artes y mas que hay sobre estos personajes es increible, y ademas SNK sigue vendiendo cosas referentes a estos personajes, incluso dandoles nuevas apariencias o atuendos por lo que no es una locura del todo, la opcion mas logica seria ver a los protagonistas de la segunda entrega, Alba Soire y Luise, pero y que tal si... no se, esto quizas suene a una locura, quizas vi mucho Spiderman y el tema de los multiversos, pero que tal si Luise le dice a Alba que la unica manera de salvar a su hermano Soire es viajando por dimensiones, y los personajes de Maximum Impact continúan su historia exactamente en el punto donde se quedo, pidiendo ayuda de la magia negra de la poderosa Ninon, mas los poderes alienigenas de Luise, estos lograrian abrir un portal hasta esta dimension, en busca de algo para rescatar a Soire de las manos de G-Batma, formando el equipo de ensueño, Alba, Luise y Ninon, los 3 personajes mas populares de la saga Maximum Impact en Japon, y que tendria sentido en la historia, inclusive continuando SNK con la saga Maximum Impact y luego sacando un Maximum Impact 3, algo asi como The Amazing Spiderman 3 y aaaaaaah! ok no, creo que me fui demasiado, en fin, queria terminar con ese sueño que es obvio que no va a ocurrir, pero por eso me hace bien agregar esta seccion de deseo, pues puedo ser logico e ilogico a la vez, dando mi prediccion con mi cerebro y con mi corazon, en fin, aqui en pantalla tienen mi prediccion definitiva de como podrian ser los proximos DLC, ustedes creen que ocurran de esta manera? tienen otras opciones? dejen su lista de prediccion con logica y su lista de deseos tambien, ya que todos tenemos derecho a soñar, la esperanza es lo ultimo que se pierde, y ya nos lo ha demostrado Cronen y Rugal que llegara proximamente, bien eso ha sido todo por ahora, espero que se hayan pasado buen rato con el video y se hayan divertido con las cosas que digo, ya que ese siempre es mi objetivo, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! en honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior solo debes darle al boton de unirse y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad! suscríbete la 경udan del canal!! y su ¡Suscríbete al canal!